La cotorreo solo, hacer billetes busco modo Aviento un chingo de humo cuando fumo un marbolo Aquí yo quien controla, confío solamente en mis bolas La neta que ese fuck es un vato que le atora Póngame a Miguel Montoya en la consola Simón esa rola, tu vieja a mi me adora Contigo se incomoda, las bolsas sin billetes Eso me incomoda, la santa muerte llora Botella tras botella, cigarro tras cigarro El diablo quiere mi calaca, Jesús me abraza Medusa en mi casa, whatsapp que tranza Que ya no tome tanto Que ya no fume tanto Que deje las pastillas Váyanse a la verga, dog fuck you La cotorreo solo, hacer billetes busco modo Aviento un chingo de humo cuando fumo un marbolo Perdiendo el tiempo tragando pastillas Perdiendo el tiempo pisteando con los que ni siquiera me querían Nomás cuando andaba enviciado Decían que eran familia Y ellos daban esquina Y yo les debo algo porque se quedaron Cuando no traía bien las pilas Y soportaban desde la partida Se van como venían Nomás me debo yo el respeto Andando todo crico Detrás del vicio La vida te pierde el respeto La santa muerte llora Botella tras botella Cigarro tras cigarro El diablo quiere mi calaca Jesús me abraza Medusa en mi casa Whatsapp que tranza Que ya no tome tanto Que ya no fume tanto Que dejen las pastillas Váyanse a la verga Dog fuck you Van a cotorreo solo, hacer billetes busco modo Aviento un chingo de humo cuando fumo un marbolo Dog fuck you Gabi El diablo Gracias.